Hoy en Futsal Training vamos a ver una jugada de banda de alto riesgo con alta recompensa. ¿Te apetece verlo? ¡Vamos a ello! Como ya sabréis, esta no es la primera jugada de estrategia que hago en el canal. Así que si queréis echarle un vistazo a una lista de reproducción con las mejores jugadas que he hecho en el canal, os la dejo en la caja de comentarios. Y sin entretenernos más, os dejo a continuación con la explicación de la jugada. Para ejecutar la jugada de banda nos vamos a colocar de esta forma. Por un lado tendremos a una persona sacando el balón y junto a esta pondremos a otra para realizar el pase. Esta persona se colocará de forma que puede dar un pase al pivot de forma fácil, así que nos fijaremos muy bien cómo se coloca la barrera. El pivot se colocará en el segundo palo o de forma que aparezca detrás del defensor. Por último tenemos a este jugador que se colocará a esta altura. La ejecución de la jugada es la siguiente. Damos el pase en corto para, a posteriori, dar un pase raso al pivot, que controlará el balón y dará el pase al jugador que entra para definir cara a portería. Esta jugada tiene variantes como puede ser que el pivot reciba y se gire para disparar a portería, como vemos a continuación. O por el contrario, un disparo desde el exterior si la situación lo requiere. No os olvidéis de suscribiros si os ha parecido un vídeo interesante. Además, si eres entrenador y estás estancado con tu forma de entrenar, te dejo aquí arriba una serie de consejos para mejorar. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!